Una jornada de salud para detectar la causa de un virus que tiene atemorizada a los habitantes de la zona rural, pidieron sus representantes, indicaron que hasta ahora más de 40 personas presentan fiebre y cuadros de diarrea. Preocupados se mostraron los habitantes de Huanchaco, Ladrilleros, La Barra y La Bucana, ante la aparición de un virus que ya alerta a la comunidad. Según lo indicó el líder de la zona rural, Marcos Ibargüen, alrededor de 40 personas ya presentan fiebre, escalofríos, vómito y cuadros de diarrea. Debido a un virus que anda, que es una gripa muy fuerte, entonces ese virus ha atacado de una manera bastante dura, bastante grave a toda la población de Huanchaco, Ladrilleros y La Barra. Fundamentalmente en la zona que corresponde a La Barra, que tiene más o menos una población de unos 1.200 personas y una población estudiantil de unos 150 alumnos, hay el 80% de los estudiantes con el virus y también los maestros. Entonces nosotros le pedimos encarecidamente a la Secretaría de Educación Municipal, que por favor nos colabore enviando una brigada de salud para ver si podemos controlar ese virus. Pidieron a la Alcaldía visitar la zona y realizar jornadas de salud y detectar la causa del virus y combatirlos antes de que alcance un mayor nivel. Este jueves 16 de septiembre promoción, día triple Movistar desde 5.000 pesos. Haga su recarga solo en los puntos de venta de Apuestas Unidas del Pacífico y ese día triplicará su recarga a destinos Movistar. No olvide, el 16 de septiembre le triplicamos su recarga de Movistar desde 5.000 pesos solo en los puntos de venta de Apuestas Unidas del Pacífico.